Chaco, este tipo tiene 99 99 Chaco en balance y en agilidad este debe mover excitante amigos como están bienvenidos el día de hoy Chaco Hany Mugdar Hany Mugdar que se ve interesante ojo al detalle Chaco ojo al detalle hay que pegar este tipo a ver que tal va Mugdar vamos a ver que sale uy no, lo salté, soy un huevo Chaco, vamos a hacer la estadística de este tipo, Mugdar que es una carta interesante, le he puesto cazador porque siento lo que le falta en verdad 4 y 5 que tiene derecho el leo a medio, 1, 73 no está en alto este Mugdar, que bueno química difícil, pero es una carta que tiene 99, 99 Chaco 85 sedación, que bueno eso le va a costar un poco, 94 nada mal, buen remato 85, muy buena fuerza de tiro 92, que bueno está bien muy interesante eso posiciona de 85 que es muy normaleta el pase interesante tiene estilo también buena visión 86 buen pase corto y buen pase de largo 83, nada pero nada mal con postura 80 regata 86 control de balón 88 reacción 82 99 y 99 en agilidad y balance tiene un poco de defensa de 64 de operación defensiva nada mal 99 de energía también por ahí 72 de fuerza 89 de saldo para este Mugdar lo veo muy inicio en verdad Chacos igual vamos a poner el delantero por ahí sigue su no si se cana el por supuesto les invito a que os crean que van a tener toda la red se me cana el Chacos vamos a ver a ese amigo Mugdar que se ve una carta interesante vamos a ver que tal se monta estamos en directo por supuesto no se olvide dejar su like suscríbanse y pongan la campanita para que no se pierdan directos y bueno vamos a ver a este Mugdar que se ve muy pero muy interesante vamos a ver que tal uy que buena uy que buen pase para Puskas ahí eh ey penal este tipo se mueve muy bien uy no me puede fallar eso ah what the fuck pero se mueve rico ah tengo ya 19 ah tengo que seguir esto trabajando para ser mejor ay que jugada era el tipo se mueve muy bien que golazo que golazo el tipo se mueve increíble Chacos ah muy bueno ahora si pierna mala pierna mala buen gol vamos que buen pase bueno no fue el mejor pase del mundo pero buen pase puta suma dale vamos vamos toma el rato de miércoles que golazo hay buena posición de ataque de 86 ahí menos mal vamos dale dale buena que buen pase bueno más o menos dale buen gol ahí toma mucha madre buen pase ahí puta ni más con las horas fue como un normalete buen gol ahí golazo buen gol este tipo manda falta un poco de definición es que cada rato he pegado todos los tiros chacos todos los tiros y no es el mejor tiro del mundo tampoco lo he intentado siempre pero no como que le falta un poco de remate y le he puesto cazador la gente siempre me dice eso es lo malo de ponerlo estilo de química que es cuando ponen estilo de química pasan esas cosas falla mucho falla mucho falla mucho y dices a la carta es mala pero a lo mejor en básico las metían o sea no sabemos por eso siempre hago mis reviews sin estilo de química porque al final una tontería no hay diferencia con cazador o en básico a mi igual falla ese gol por fin me gustó buen gol ahí lo hicimos muy bien nosotros lo hicimos muy bien golazo golazo ahí de bueno de Mugtra no sé cómo se llama Mugtra buen gol toma ahora sí y ahí no puedes fallar buen gol ahí amigo Mugtra por fin Mutar es un mutante bueno mutante es una mejor buen gol ahí es un mutante a ver no me está definiendo ahí bueno buen pase y pase normal pero buen pase uy pasa pasa buena buca ay 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 ojo pa le falta un poco de velocidad y no piqué lo alcanzó muy rápido pero muy bien muy bien este este piqué y el mutante también no es una carta tan denta tampoco es tan rápido o sea igual es que la velocidad que tiene 90 porque tiene como 94 sprint y tiene muy poco muy poca sedación o sea muy diferenciada pero muy bien 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 es una excluida de esta carta de mutante buen gol terminamos el partido de Chacos buen gol de mutante amigos como están hoy Chaco bueno no que estoy haciendo es la conclusión si es cierto ay estoy un poco volado disculpen Chaco un poco de problemas en casa Chaco mutante una carta que personalmente yo no lo me daría estando el Griezmann Benjer me parece que son mucho mejores o bueno Griezmann no se sigue pero me parece que no es mejor que este tipo que hay en día no es mejor que Correa no es mejor que Lautaro Martínez ese es que han salido hace poco aparte muy difícil de química una liga que es desconocida básicamente Mayor League Soccer no creo que sea tan fácil la química menos que tengas iconos hice una carta que bueno tiene 5 pernas malas 99 pero en verdad no le voy a poner Elite 1 por ejemplo Regate porque la composición de Regate si se siente ahí bastante no le voy a poner Elite 1 la velocidad está muy diferenciada o sea son 9 puntos de diferencia entre las sedaciones y aunque no lo crean es afecta al balance y la agilidad de este tipo y al Regate un poco más opinión personal se gana 99 pero no vale la pena para mí no tiene un tirazo tan poco diferencial mete goles sí pero falla algunas le metió cazador o sea esa excusa de que no le meto estilo de química no es mi culpa y tampoco que son las manos son tiros que un Messi te los hace que un Neymar te los hace pero bueno es el chiste que tiene las cartas meta también pero bueno si tiene 4 y 5 se supone que es meta así que bueno no sé qué será puede ser también obviamente los rasgos y todo eso igual no es mal la carta obviamente es una plantilla 84 unif o sea no es mucho en verdad pero siento que le falta cositas que por ejemplo hay goles que el Autaro Martiros te la puede meter y eso que el Autaro tiene menos potencia pero más remate o sea le falta remate a ese tipo así que bueno igual decime los comentarios que opinan ustedes si es que creen que soy malo pues me lo hice no pasa nada pero me parece que es una carta que te va a fallar goles te va a fallar mutante velocidad le va a poner el ID3 una velocidad muy normalete es rápido sí pero un piqué lo puede alcanzar así que nada me convence mucho eso tampoco el tiro le voy a poner el ID3 un tiro muy normal también el pase muy bueno el ID3 también movilidad le voy a poner el ID2 porque bueno tiene 99,99 y se siente en cuanto tiene buena conexión se va a sentir bastante rápido en ese sentido defensivamente no lo he pegado pero hace algunos quites igual hay que decirlo no energía 99 que es lo importante también creo que es un tipo para meterlo de extremo un tipo que si es débil vamos a poner su orito uno igual por el 99 energía más que nada es una muy buena carta como digo chicos pero yo no me lo haría una carta que lo está regalando o sea no está nada mal para empezar el juego estaría muy bien este chaco gracias a toda la gente que se pasó el directo chicos vamos a poner el ID3 no sí vamos a poner el ID3 ahí muchísimas gracias por ver este video que es lo más importante suscríbanse a este canal si es que no lo están y decime en los comentarios que opinan de esta carta no es mejor que un Messi bueno alemán MSO Reus me parece que bueno por la velocidad me parece que incluso Reus es mejor que este tipo decime en los comentarios por favor importante que opinan de esta carta espero les haya gustado esta revista lo más importante pero no me parece una carta diferencial 99-99 es cierto pero no me lo haría espero les haya gustado esta revista lo más importante suscribanse a este canal si es que no lo están y decime en los comentarios que opinan ustedes sobre este chaco espero les haya gustado este video y seguramente nos vemos en la próxima los quiero mucho chacos adiós ¡Gracias! ¡Gracias!